No, el Madrid no ha ganado su liga número 36, por lo menos va por la liga número 50 y es que cada título en España vale doble o triple, hagamos cuentas. El pago a Negreira, dos décadas al menos pagando al vicepresidente y a los árbitros. Los audios que acabamos de conocer de Rubiales, con Piqué, las palancas, las famosas palancas que ha activado Tebas con el FC Barcelona, si vamos sumando, vamos sumando, vamos sumando, todo encaja, todo encaja y sabemos que cada liga del Real Madrid vale por lo menos por tres. Vale por tres, sí, porque hay que luchar contra esos pagos, porque hay que luchar contra las palancas y contra los favorcillos que van saliendo a la luz. El tiempo pone a cada uno en su sitio y el Madrid el otro día no celebró su liga 36, no, no. Como madridistas por lo menos el club lleva 50 porque está luchando solo contra todos.